Nicaragua Empresaria, ya regresamos. El intercambio de experiencias y el debate generados en este seminario contribuirán a que los diseñadores de políticas aborden diversas opciones instrumentales y estratégicas en temas monetarios y financieros. El panel, dadas las complejidades y la interrelación de los sistemas financieros regionales, ¿cuál creen que debería ser la visión nacional en torno al tema de la estabilidad financiera? De tal manera que la meta de Nicaragua en asuntos de estabilidad financiera debe ser consolidar una situación económica estructuralmente sostenible que se exprese en tasas de baja inflación con un tipo de cambio real estable que permita mantener un déficit de balanza de pago financiable con inversión extranjera directa y tasas de interés reales que estimulen el ahorro, así como una disciplina fiscal sostenible en beneficio de la competitividad económica y el desarrollo social. A partir de este punto debiéramos pasar a la estabilidad económica. Esto es lograr la estabilidad financiera con crecimiento económico sostenible, capaz de absorber la población económicamente activa que se incorpora cada año al mercado de trabajo, lo cual es condición necesaria para reducir la desigualdad. Lo fundamental de este pensamiento es que el crecimiento económico no es posible sin la estabilidad financiera. Aquí podemos visualizar dos aspectos de la estabilidad que son el primero se refiere a la estabilidad macroeconómica reconociendo que el control de la inflación es fundamental para estimular el crecimiento de la economía. Tasas bajas de inflación permiten fortalecer el poder requisitivo del ingreso y estimular la inversión. En este aspecto hay que continuar con las reformas estructurales de la economía para estimular el ahorro y la inversión. El segundo aspecto se refiere a la estabilidad del sistema financiero, propiamente dicho, reconociendo que un sistema financiero competitivo permite una asignación más eficiente del capital y que al lograr un nivel más alto de tasas de interés reales se estimula el ahorro y se incrementan los fondos disponibles para financiar la inversión. Aquí hay que continuar trabajando en la competitividad del sistema. En este orden de ideas, Nicaragua ha avanzado con mucho esfuerzo en el establecimiento del orden macroeconómico. Podrá cuestionarse que aún hace falta mayores acciones en política fiscal para solventar los déficits de las empresas públicas, mejorar la eficiencia del gasto, revisar los subsidios y los tratamientos preferenciales de impuestos. Pero Nicaragua sigue el camino correcto de la estabilidad consistente con los objetivos del desarrollo humano y el crecimiento económico. Nicaragua debe continuar fortaleciendo su sistema financiero nacional. La estabilidad financiera pasa por el fortalecimiento institucional, la eficiencia operativa y el reforzamiento de las normas prudenciales de supervisión, incluyendo la macrosupervisación del sistema. En Nicaragua, con la presentación que sigue, el superintendente puede ver que en realidad es de un país pequeño. Tenemos una cantidad de instituciones financieras que no es muy grande. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé. Prácticamente todos los bancos tienen lazos regionales. Inclusive, prácticamente quedan dos bancos en Nicaragua que tienen participación regional, pero que son, digamos, de capital nicaragüense. El resto ya no es de capital nicaragüense. ha sido comprado por bancos más grandes, internacionales, lo cual viene a fortalecer, por ejemplo, la base de capital. Ya no estamos con aquello de que si los bancos tienen el capital suficiente, que el mismo superintendente dice que todos lo tienen, todos cumplen con los requerimientos mínimos, pero tienen un respaldo mucho mayor al pertenecer a instituciones mucho más grandes. Unas colombianas, el mismo expositor ayer de Colombia señalaba que inclusive dentro de los estudios que ellos hacen y los seguimientos que hacen incluyen un seguimiento de cuál es la situación de Centroamérica por las inversiones que tienen aquí en Centroamérica. Los otros pertenecen a otros tipos de bancos. Pero aún pues lo que son de capital nacional tienen participación regional, están extendidos a nivel regional. En ese sentido, también pues hasta cabe señalar que Nicaragua, siendo el más pequeño tal vez de los sistemas financieros, ha sido siempre el pionero en cuanto a salir de las fronteras y extenderse a nivel regional. Y por eso es que tal vez a la hora de que vinieron los bancos internacionales más grandes, pues vinieron a comprar aquí, porque ya Nicaragua se había participado. Eso ya se había extendido y a estas alturas pues todos los bancos en Centroamérica están haciendo lo mismo. Pero eso también nos lleva a otra situación y es que tenemos que vigilar y en eso también el superintendente ha mencionado los esfuerzos que se han hecho de tener una coordinación a nivel regional de las superintendencias para poder saber qué es lo que está sucediendo no solamente en los bancos en Nicaragua sino o en cualquier país sino en toda la región. porque ahí le pregunto cuáles son las posibilidades de contagio que puedan existir si de repente un banco X no en Nicaragua tiene problemas en otro país. va eso a contagiar también la situación de los bancos dueños en Nicaragua y si fuera así entonces nos corremos el riesgo de que esto pasa al resto del sistema. Entonces ya no es un problema simplemente de supervisar supervigilar qué es lo que está sucediendo con los bancos a nivel local sino que ahora prácticamente como que deberíamos de estar preocupados también qué es lo que está sucediendo con los bancos que están en Nicaragua pero qué es lo que está sucediendo en otros países. si de repente un banco en otro país tuviera problemas va a tener un efecto sobre Nicaragua. Yo creo que sí y eso es algo que es un reto que que tendríamos que para adelantar más. Me imagino que la campanita hay que ver lo que entonces no cago. Gracias. ¿Quiere decir qué es lo que está sucediendo? Quería comenzar tal vez con tres realidades que hay que tomar en cuenta de partida. Pues la primera realidad es que ha habido enormes avances en las regulaciones en toda la región pero especialmente en Nicaragua. Creo que tenemos un sistema más sólido mejor supervisado de lo que teníamos hace 5 o 10 años. La segunda realidad mejora en muchos índices de solidez financiera de las instituciones definitivamente y creo que los informes que mencionaba el superintendente lo demuestran. Pero hay una tercera realidad que fue presentada ayer sobre todo por el representante del Fondo Monetario doctor Walsh que decía que estamos entrando ahora a un mundo más complicado en el sentido de que va a haber probablemente menos crecimiento tanto en América Latina como en el resto del mundo. Algunas áreas problemáticas mencionaba de mercados emergentes en Europa y otros países una mayor volatilidad de la que incluso ya tenemos y una posible o una casi segura alza en tasas de interés por el hecho pues de que no pueden bajar más en muchos países. Entonces, sí estamos entrando a un mundo más complicado y es cierto lo que en la línea lo que mencionaba el doctor Conrado sí es importante tener esta barrera de monitoreo y impedir la transmisión de crisis de un país a otro. Solo quería tocar un tema que cuando se habla de la integración financiera solamente se piensa a veces en la integración de los sistemas de los mercados financieros y se olvida a veces un componente importante que es la integración también de los clientes y nada más quería referirme a una anécdota de una multinacional que no operaba en Nicaragua que pre-crisis casi llega a la bancarrota y se podría haber llevado por delante algunos sistemas financieros de la por lo menos algunas instituciones financieras de la región. Esta multinacional y no voy a mencionar el nombre pero el caso está bastante documentado tenía el incentivo de que podía pedir el crédito local el máximo siempre y cuando no se pidiera recurso a la casa matriz. Tenía también un incentivo un poco perverso de que los ejecutivos de esta multinacional eran medidos por cuánto dividendo trasladaban a la matriz a la matriz regional latinoamericana y la matriz después de fuera. Y lo que acabó sucediendo es un alto apalancamiento a nivel local a nivel regional y a nivel incluso de la matriz y fue compuesto y como dije llegó al borde de la bancarrota el precio de la acción pasó de 80 dólares o cerca de 80 dólares a un dólar por acción algunos no decían que iba a sobrevivir gracias a Dios que se reestructuró pero lo interesante del caso y la razón que lo menciono que en ese momento hace tiempo no fue detectado ni por los supervisores a nivel de Estados Unidos ni los supervisores regionales ni los locales eso hace algunos años creo que hemos avanzado en este sentido para evitar precisamente ese tipo de problemas pero el mensaje es también el conocimiento a fondo de los clientes que el superintendente mencionaba de las empresas que cada vez están regionalmente más integradas y como decía el doctor Conrado el problema en un país fácilmente puede ser transmitido si no se toman las medidas a otros países y tiene que estar la barrera en su lugar el segundo punto que tal vez quería hacer referencia en este sentido y siguiendo la línea de lo que mencionó ayer se mencionó ayer por uno de los panelistas de que a veces los promedios esconden o pueden ocultar deviaciones bastante grandes que pueden haber entre instituciones uno se puede ahogar en un río si no sabe nadar en un río de un metro de profundidad si tiene algunos lugares de cinco metros y otros de medio metro entonces si a veces podemos tener buenos promedios a nivel del país pero podemos tener instituciones que tal vez no lleguen y no satisfagan los estándares que tal vez queremos y que tienen que ser cada vez más altos en el contexto de Basilea entonces una pregunta implícita es si tenemos bueno hablamos después de Basilea no entramos entonces no quiero entrar en nada de esto bueno pero nada más bueno solo un punto nada más quería mencionar que tiene que ver con la educación de capital y liquidez de que tenemos que ver si todas las instituciones en este mundo más complejo por todas las interrelaciones que estamos hablando están pueden soportar choques externos o internos y a veces no hay forma no hay otra forma de hacerlo que con un buen modelaje de riesgo con un modelaje de estrés nos estamos moviendo ya en esa dirección creo que todavía hay camino por andar pues en este en esta área solamente una anécdota quiero mencionar otra vez fuera de Nicaragua no quiero mencionar anécdotas de Nicaragua pero hace años me pidieron modelar el riesgo el riesgo de una cartera de un banco estatal agrícola de un banco estatal fue un modelaje relativamente sencillo pero que revelaba de que esa cartera tenía un altísimo riesgo por el alto apalancamiento que estaba dando a un sector y que en efecto poco tiempo después de haber hecho este trabajo el sector entró en una mora y tuvo que condonarse la deuda del banco central tuvo que intervenir y me acuerdo que el presidente del banco central de este país decía estaba en una situación que estamos privatizando la ganancia y socializando las pérdidas precisamente por el alto apalancamiento de que se estaba dando a un sector específico entonces el hecho que se esté avanzando y lo que mencionaba el superintendente en el monitoreo de estos riesgos a nivel del sector las interrelaciones a nivel regional creo que vamos definitivamente en la dirección correcta no va a ser un camino fácil pero un camino absolutamente necesario mejor paro ahí para no entrar en otros temas y otras preguntas que creo que tenemos por delante Nicaragua empresaria ya regresamos Nicaragua Nicaragua CC por Antarctica Films Argentina